¿Qué es la sociedad digital? La sociedad, digamos eso, colonizada, como decíamos, por la tecnología digital o las múltiples tecnologías digitales. Entonces, bueno, como lo hemos estructurado es, entre Belén y yo, ella hará unas preguntas, yo haré otras y lo que le vamos a pedir a cada uno de los ponentes, bueno, a los tres ponentes, a Raúl, a Fernando, que será el que esperemos que pueda presentar la ponencia a la tarde, y Manuel. ¿Qué ideas tenéis sobre las preguntas que vamos a formular? Vamos a lanzarlas y os damos una primera ronda de eso, en tres, cuatro, cinco minutos máximo, desde vuestro punto de vista, y arranco, para vosotros, ¿qué es realmente este concepto de ciudadanía digital? ¿Qué es ser un ciudadano o ciudadana digital? A la vez, para que mezcléis las ideas, una cosa es ciudadanía digital y otra cosa, ¿qué es un ciudadano oculto digitalmente? Y, yo que sé, otra pregunta en torno a esto, vuestra reflexión, ¿ustedes, vosotros, creéis que el profesorado en su conjunto es un ciudadano oculto digitalmente? Entonces, vuestra... Yo como tengo el micrófono empiezo, hala, luego os lo paso. Voy a hablar de mi suegra, que antes lo he adelantado. Aquí estaba con ganas de mi suegra. Pues mi suegra es una ciudadana digital. Entonces, ella, como se dice en 1985 años, la podéis buscar en Twitter y en Facebook, lleva como cinco años muy metida en redes sociales. Y os voy a contar una cosa para, realmente, demostrar lo que para mí es la ciudadana digital. Y lo que ella dice es que las redes sociales le han cambiado la vida. Hace dos años murió su marido, o sea, mi suegro, y hace... Sí, en mayo del 2015. Y lo primero que hizo fue, cuando lo enterramos, es ponerse en Facebook a contestar las muestras de condolencia. Ella no maneja bien el ordenador, tiene artrosis en los dedos, maneja muy mal, pero le ha cambiado la vida. Ahora tiene una cuenta en Instagram, y luego os cuento por qué tiene cuenta en Instagram, donde está colgando fotografías antiguas. Ella es de Tudela, del sur de Navarra, vamos a poner las verduras, los cogollos y todo esto. Bueno, pues está todo ya colgando y se ha hecho un club de fans, de gente que le sigue, porque lo que hace es publicar y comentar esas fotos, ¿no? A men de dar recomendaciones a sus nietos y sus bisnietos sobre sus parejas. Entonces es muy frecuente que les ponga en el muro de Facebook, ese chico del pueblo de Aladono me gusta mucho. Claro, no se da cuenta de que el chico también está viendo lo que ha puesto la bisabuela, ¿no? Entonces esta es su vida y, de verdad, que es algo que hace muy habitualmente. A estas Navidades me dijo que quería hacerse una cuenta en LinkedIn. Y le dije, ¿qué es eso de LinkedIn? Y dice, esto, me digo, eso es LinkedIn. Digo, tú no tienes que estar en LinkedIn, eso es para profesionales. Yo quiero una cuenta en LinkedIn. Entonces le hice una cuenta en Instagram y ya se quedó contenta, porque quería algo más. Entonces tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook. Y acabo. ¿Sabéis lo que...? El último día de vacaciones en Navidad me dicen, mira, ayúdame con el ordenador que me ha salido una cosa muy rara. ¿Y sabéis lo que era? Un correo electrónico. Ella no ha pasado por el correo electrónico porque recuerdo que el correo electrónico es del siglo pasado. Ella ha entrado directamente en las redes sociales. Entonces le digo, ¿y qué es eso? Me dice yo, pues cuando te creamos las cuentas en las redes sociales, te hicimos una cuenta de correo y ahora lo has activado y te ha salido esto. Me dice, ¿y eso cómo funciona? Y le digo, pues tú envías. Me dice, ah, entonces lo envío, lo leen y me contestan. Y le digo, no, igual se pierde, no lo lee, no te contesto. Y dice, eso es una antigüaya, no quiero saber nada. Twitter, Facebook, LinkedIn, Ciudadana Digital. Y la segunda pregunta, creo que nuestros profesores están muy lejos de ser competentes digitalmente. Y luego si hay tiempo os explico por qué. Buenas tardes. Yo soy el que no ha hablado. Me llamo Fernando García Páez. Lo de Páez es por mi madre que puso algo. Que no creas que es lo de García, no me. Y en torno a las cuestiones que nos plantean, yo creo que un ciudadano digital, ¿qué es ser un ciudadano digital? Es muy sencillo. Una persona que se mueve porque tiene que moverse en el mundo digital, básicamente en internet, que se mueve con unos criterios mínimos que yo llamo de educación. Hay una palabra francesa, pantalla amiga lo trabaja muy bien para los críos, que lo llama netiqueta. No sé si conocéis pantalla amiga. ¿Quién dice que no? ¿No conocéis pantalla amiga? Estáis suspensos. Vamos, el viernes no les dé el título, Manuel. Pues, de verdad, apuntadlo. Si sois docentes y queréis formar ciudadanos digitales, que es de lo que va esto, tenéis que conocer pantalla amiga. Hay ya muchas páginas de ese tipo, pero para mí sigue siendo un referente. La de Jorge Fernández es fantástica. Hay un montón de contenido, un montón de contenido educativo de los problemas que, bueno, de los que suele quejarse la gente que son los problemas que hay en internet. Entonces, para formar ciudadanos digitales necesitamos instrumentos que nos sirvan para educar, porque nosotros no hemos nacido con la tecnología, ¿vale? De eso vamos a hablar después. Yo hoy traigo la roba. Hoy la he tomado con la roba que ya hablaremos. Entonces, ¿qué es un ciudadano digital? Pues, una persona que se tiene que mover en el mundo digital, pero con unos criterios mínimos, unos criterios básicos, unos valores y una educación mínima. Como ser ciudadano en el mundo no virtual, en el mundo real, que exige una norma de comportamiento social y de educación, pues, igual, ejemplo, muy concreto. Y paso a palabra. Porque lo del profesorado me reservo la opinión. Etiquetar en Facebook, que la gente lo hace o lo hacemos con demasiada frivolidad, es una falta de educación. En las normas básicas que están descritas en la netiqueta, que es ese conjunto de normas que nos permiten ser ciudadanos digitales, etiquetar en Facebook es un atentado, como suena, contra la privacidad. Otra cosa es que, bueno, también es una falta de educación tirando una colilla al suelo y lo hacemos habitualmente. Porque no estoy diciendo que tenga que estar penado por ley. No, es que tú eres de los que lo haces. Vale, es broma, Manolo. Entonces, no tiene más la definición que ser ciudadano digital. Una persona que utiliza los medios que tenemos a nuestro alcance, los recursos y las herramientas tecnológicas digitales, pero tenemos que tener un mínimo de, unas normas mínimas para comportarnos como ciudadanos educados. Y lo del profesorado, te digo, yo no sé, yo creo que eso es muy personal. Y en general no sé cómo está la cosa, no lo sé. Y yo conozco gente que son compañeros que son ciudadanos digitales muy, muy competentes y otros que no lo son tanto. Bueno, por no repetirme. Yo primero, antes que nada, quisiera dejar claro que a mí me parece que un concepto como ciudadanía no debería admitir apellidos. Es decir, distinguir ciudadanía digital como si fuera algo que no entra dentro del concepto de ciudadanía. La ciudadanía debe entenderse en el contexto histórico y social en el que uno se desenvuelve y ahora, salvo que te metas en una burbuja, lo digital está a tu alrededor. Entiendo que un concepto como el de ciudadanía tiene que modularse y que no es lo mismo ser un ciudadano digital viviendo en la quinta avenida de Nueva York que en Roquetas del Mar Almería o en una aldea perdida. Es decir, que supone en primer lugar adaptarse a las circunstancias, al contexto, algo que yo ayer dejé caer. Contexto geográfico, pero también un contexto de edad que modula las necesidades. Es decir, que para mí sería un concepto bastante flexible a la hora de catalogarlo y que la ciudadanía debería entenderse como la adaptación en la mejor de las maneras posibles al entorno en el cual uno se desenvuelve. Un señor que se dedica a repartir con su furgoneta mercancía por diferentes comercios de una ciudad puede tener unas necesidades para desenvolverse en su ámbito profesional además de las que tiene en su ámbito personal y que son radicalmente distintas de las que puede tener un broker que se mueve en un mercado de valores. Ahí entraríamos en la mezcla o combinación de qué entendemos por su competencia, competente y culto que para mí también hay que distinguir. Para mí la cultura siempre ha sido en todos los ámbitos y en el digital también no otra cosa sino la capacidad para moverte en cualquier ámbito especialmente el que no es el tuyo. Poniéndolo en términos fuera de lo digital culto es el que siendo notario es capaz de entenderse con el aldeano con el que se cruza un día por la carretera y que esa persona entienda que no hay una diferencia. Para mí eso es. Que los niveles de competencia no supongan barreras sobre todo por aquel que domina más. Esa es la idea. Volvemos a adaptación al contexto que son distintos y por lo tanto suponen diferentes niveles de competencia en función de las necesidades y no un concepto único. Y también desligarlo de lo que es el ámbito estrictamente social como redes sociales. Entiendo competencia no solo eso. Ustedes ayer me oyeron hablar bastante de la gente de más edad con la que yo me manejo y sí que entiendo que ahí se puede dar una fractura, un mayor o menor grado de exclusión en tanto en cuanto determinadas personas por no acceder a esa ciudadanía, por no tener los recursos, empiezan a perder oportunidades que otros sí tenemos. Oportunidades en gestiones, en comercio electrónico, etcétera, etcétera. Y bueno, yo sí, a ver, sabiendo que hablo a la pregunta de si el profesorado es competente o no y sabiendo que ustedes no son la muestra, ustedes son la elite por el interés, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que en realidad hace falta caminar mucho a la hora de mejorar la competencia profesional del profesorado, entiendo yo. No ya tanto a lo mejor en lo que es la formación específica del uso de herramientas, probablemente más en las actitudes hacia las herramientas del profesorado. Pero yo entiendo que eso da para mucha discusión. Si me permites, voy a hilar dos cosas. Muy interesante lo que has dicho del contexto. Muy interesante porque, claro, en el caso de los profesores, ¿para qué queremos ser competentes digitalmente? Para mí la respuesta es para desarrollar la innovación metodológica en el aula. O sea, la innovación metodológica tiene que salir de la tecnológica. Entonces, voy a dar un dato. Hicimos un estudio hace dos años en el que preguntábamos a los responsables de formación de muchos centros educativos, mil y pico centros educativos de toda España, a ver cuál era el nivel de alineación entre la formación metodológica y la tecnológica. Y dijeron que casi ninguna. Es decir, que te voy a enseñar a manejar redes sociales o te voy a enseñar a buscar vídeos o te voy a enseñar a... Pero eso no tiene que ver nada con que tú trabajes en cooperativo. Ese sería un punto. Y luego otro, sobre el nivel. Os invito a que veáis una página que creamos hace un año que se llama competencia.digital. Hemos elaborado un cuestionario que está alineado con el marco común de competencias digitales del INTEF, las cinco competencias digitales básicas. Un cuestionario que hemos validado y que hemos aplicado a 6.000 profesores en los últimos meses. Si alguno quiere un cuestionario personalizado, lo hacemos gratuitamente para que podáis medir cuál es la competencia digital de los docentes. Bueno, pues la muestra está además en todos los idiomas del Estado, en euskera, catalán, en gallego, en español, también lo tenemos en inglés si os interesa. Muestra de 6.000 profesores suspenso en todas las competencias digitales. Pero fijaros además qué curioso, porque son los que contestan el cuestionario. O sea, los que contestan suspenden, los que no contestan mejor no hablamos. Y luego lo que hemos percibido es que hay una diferencia entre lo que los profesores creen que saben y la realidad. Es decir, que los profesores te dicen que saben buscar un vídeo en YouTube, pero no saben. Lo que saben es poner palabras en el buscador de YouTube, que eso no es buscar un vídeo en YouTube. Y especialmente, y con esto acabo esta parte, la competencia digital más importante para mí es la de selección y creación de contenido. Para Flip Classroom, esencial. De hecho, ahora hemos hecho un estudio transversal en el que pedimos a 100 profesores que hacen Flip que nos digan cuáles de los 70 items del cuestionario tienen que ver más con Flip. Y es curioso, porque en la selección y creación de contenido es en la que peor se está. El estudio está basado en una escala Likert de cuatro puntos y creo que no llega a uno con seis. Denlos que contestan, que además piensan que saben más de lo que saben. Con lo cual, el panorama es un poquito sombrío, pero bueno, mejor es pensar que sabemos dónde estamos y que tenemos que hacer muchas cosas para poder desarrollarlo en el aula que decir que estamos muy bien y tira Flip, tira BP, tira de todo que no pasa absolutamente nada.